¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a nuestra vida en Londres. Si tú aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bienvenidos. Estamos empezando la mañana aquí con Pablo que está haciendo unos trenecitos, miren. Les voy a enseñar. ¿Estos son trenes, Pablo, o qué son? No, estos es el parking de los coches. Ah, ese. En este se abren los coches, van al barco. Ah, ok. Estos son el parking de los coches y estos son los que van al barco, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias por la explicación. Mi hermanita ya toda que se va a una entrevista de trabajo, ¿eh? Sí. ¿No es cierto? No, ya nos vamos. Nos vamos a ir bien padre a un paseo por el Támesis. En el barquito vamos a ir hasta el otro lado de la ciudad. Vamos a ver si alcanzamos a ir hasta el observatorio de... Greenwich. Greenwich. Hasta la fecha no sé cómo se pronuncia, así es que voy a decir Greenwich. Y bueno, y pues así, vamos a ver. Ya nos despertamos temprano, ya desayunamos, ya está aquí todo los indicios que tengo que recoger. Y ayer me fui a una minidisco con Pablo en su escuela, Hugo, y miren lo que le dieron. Y está bien animada la cosa. Así es que hoy está de... Ayer fue fiesta y hoy se va de paseo. Ya nos vamos. Ya estamos listos para el gran trayecto. Oigan esto por si quieren dejar aquí su candadito del amor a un lado del Támesis. Ya vieron, aquí están los candaditos. No había visto esto, de verdad, nunca me había percatado. Pero está bastante sucio y rayado. Ya vamos a ir a tomar el barquito y estamos aquí a un lado del Big Ben. Y gente que está aquí haciendo como... Uy. Están haciendo como juegos clandestinos bastante gente como rara. De esto que te roban. Así es que tengan cuidado, si vienen no se fíen. Qué horror encontrarse con... O sea, los juro, desde ya hasta el otro lado del puente hemos visto como ya seis personas que están haciendo estos juegos como de azar, que estafan a la gente bastante mal. Pero bueno, entre esos también está esto agradable. Miren, estas señoras que dan ramitos, que te quitan el dinero, o sea, de todo. Esto les decía. Aguas con su dinero. Bueno, ya llegamos aquí al muelle y vamos a tomar el barquito. Y creo que no hay mucha gente, eso es buena señal. Si no hay que hacer mucha, mucha espera. Y justo aquí está el London Eye. Y de este lado está... Esto puedes pagar con la Easter Card, o sea, que está súper bien. Y aquí viene. Nos acaba de dejar el barco por mi video. Ya se durmió Mateo. Bueno, vamos a tomar el siguiente. Vean el lado positivo, somos los siguientes. ¿No? No, perdón. Vean el lado positivo, somos los primeros. Eso quise decir, somos los primeros del siguiente barco. Y va a ser un buen video. Y va a ser un video increíble. Van a llorar de la emoción. Vean el Big Ben tapado de nuevo. Miren el barco de la policía. En ese nos vamos a subir. Ahí con la policía así de... ¡Ah, llévenos! ¡Ay, hace un día bien bonito! O sea, hace friecito, pero está el sol, que eso ya se agradece. Y está mal, está mal. Estamos aquí esperando. ¡Mira mi amor! ¡Mira mi amor! ¿Qué le dicen? En mi corazón. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta que ya nos vamos en el barco? Está contenta que se durmió más. Ya no tiene que cargar chamarro. Ya les digo que yo quiero ir así sentadita como mi niño. Todo se llenó de galletitas. ¡Mira mi amor! ¿Entonces va rápido, papá? ¡Papá! ¿Entonces va rápido? Va muy rápido. Vamos a tomar el dos. ¿Qué es? Aquí vamos a subir. Es este. Espero que este no nos deja. Ya voy a apagar la cámara para que no nos saquen. Aquí, a punto. No nos dejo. ¿Se acuerdan que yo hice un video aquí en un barquito hace mucho, mucho, mucho? Pues es el mismo barquito, por si alguien se acuerda. Y vamos a pasar por donde está él. Por donde está él. Está bueno. Cris, hoy no nos ha saludado. Vean, ahí se ve la catedral. Y allá Canary Wolf, que es donde está la zona financiera. Les voy a ir dando el tour para que sepan dónde está lo poco que sé o lo mucho que sé. Pues se los digo. Ahí se ve el Sky Garden. Es ese edificio cuadrado que ven ahí. Estamos de aquí viendo todo en familia. Está dormido nanito. Qué bueno para que no se mareara. Qué bueno para que descanse sus piernas. Qué bueno para que descanse sus piernitas. Miren, Pablo está así bien entretenido viendo los barcos. Aquí viene la joya. El puente que más me gusta. Ya llegamos. Ahora sí, ya llegamos. Ya estamos del otro lado de la ciudad. Prácticamente estamos del otro lado de la ciudad. Literal, pero... Estuvo padre, ¿no? Estuvo bonito. Estuvo padre y ya me estaba mareando, pero... Pero todo bien. Oye, que les estábamos contando la historia. Tienen que contarles a Analia esa historia que nos venía contando en el barco. Porque está muy buena. Nos tenía así. Hay una historia que tengo que... A ver si algún día les voy a contar esta historia. Es que es un poco asquerosa, pero... Es de un barco del terror. Es la historia de un barco del terror en el que Lorenzo y yo nos subimos. Pero está... Que ahorita me venía acordando de esas cosas y digo lo que hemos pasado de verdad, ¿eh? Pero bueno. Miren qué bonito está por aquí. De ese lado hay un mercadito. Ahora vamos a ver. Hay un carrusel ahí. Está este museo. Vean qué rico. Frisas. Me gustaron las fresas con crema, ¿verdad? Chao, ¿verdad? Chao, chao, chao. Esto es la crema de un buen rodado. Vamos a dar un paseo por el mercado que justo hoy se pone y vamos a ver que tan cometen por aquí. Siempre que veníamos lo estaban remodelando así es que... Espero que nos sorprendan. Estoy probando kombucha, pero me tienen que dar así. Como un bebé porque otra vez me tiré encima. Voy a salir con mis baberos, amigos, ya así. Vean esto. Vean estas lámparas. Están súper bonitas. Vean estos. 95 libras. Una lamparita. Ya saben, ¿no? Todo artesanal. Vean, para la hora del té, estas velas en forma de tazas. Es la hora del té. ¿Cuál te gustó? Vean estos moñitos, qué preciosos están. ¿Qué está este? No, está este. Del autobús. Miren estos baberos. Y estos moñitos del autobús. Quedamos enamorados de este mercado. Está hermosísimo. Bueno, vamos a dar aquí un paseo. Estamos del otro lado del museo marítimo. Lorenzo se quedó con los niños porque, bueno, es bastante la caminata. Ahí dentro del museo hay como un área muy bonita de niños que obviamente no puedo grabar, pero es todo de barcos, de cosas marítimas muy, muy bonitas. Así es que, bueno, ellos van a esperar un momento en lo que subimos al observatorio. Y miren lo que nos espera. Miren, chicos, esto. Bueno, ustedes quizá no se dan cuenta, pero es todo su vida, vean. Vamos a caminar literalmente empinado aquí. Y vamos. La vista lo vale, eh. Todavía no llegamos hasta arriba, pero miren la vista. Qué precioso. Con Londres a mis espaldas. La vista desde arriba. Está increíble. Ya estamos en la cima tomando fotos. Está bonita aquí la vista. Está muy padre. No me gusta. Pero la caminata un poco... Ay. Muy chida. No, lo que pasa es que las piernetillas sí se cansan. Oye, mira, no sabía que hay algo por ahí. Hay una calle ahí. Vamos a ver qué. Esto es dentro del Museo Marítimo. Miren, estamos aquí un poquito chismoseando. Viendo los barcos. Ay, vean. Hay barquitos y toda la cosa. Dice Paulo que se quiere subir. Ya vamos de vuelta en un transporte que se llama DLA, que no es como... Más bien, que es como el metro, pero no es metro. Y estamos del otro lado de la ciudad, en la zona este. Así que nos toca un buen camino. Vamos a volver ahora en metro. DLA, luego metro. ¿Ya vienen canchados? No, no, todavía no. ¿Y tú? No, mira. Estas son zonas de Londres que yo no conozco. Me encantaría venir a pasear un día por aquí. Bueno, ya regresamos. Me quedé sin batería en la cámara, pero quería enseñarles que hicimos unos tacos gigantes de... ¿Cómo se llaman? De alambre. ¿Cómo están? Bien. Después del paseo. Miren, Pablo, qué felicidad. ¿Está bueno? La cara lo dice todo. Tina acaba de llegar a visitarnos. Y nos trajo comida de sus trabajos. Qué rico. A ver. Pero no quiere probar la macha. O sea, ¿qué es esto? No quiere. Así como un burrito y sin salsa. Aunque sea de la verde. Aunque sea de la verde que no pica. ¿No? Solo porque ya hago un bocado y ya. Y ya con eso. Bueno, para terminar y despedirnos, les cuento que estamos haciendo unas piñas coladas. Y así va a terminar nuestra noche después de todo el paseo. Ya nos vamos a despedir. Porque ya es de noche y ya estamos cansados. Vamos a todos una pimienta colada. Nos vemos en el próximo video. No olviden darle like. Suscribirse si no están suscritos. Suscritos. Compartir con sus amigos. Y nos vemos por mis redes sociales. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.